¡Muy buen viernes para todos! Sí, señor. Hoy traje una torta que el nombre no decía mucho, ¿verdad? Torta de manteca. Torta de manteca. Pero quiero contarles que esta torta de manteca es la torta de manteca. ¿De verdad? ¿Por qué? Porque la pueden hacer alta. Es una torta que si la querés para la tarde y no la querés decorar, queda húmeda, deliciosa, riquísima. La haces en un solo molde y listo. Ahora, ¿querés una torta para, no sé, presentar un lindo postre? ¿Querés rellenarla de frutillas y hacerla alta? ¿Querés lucirte? No es tan complicado. Es una torta fácil de hacer y fácil de decorar en altura. ¡Qué linda quedan! Que todo el mundo pueda hacer algo de pastelería bien lindo. Acá vas a tener todos los detalles para hacer esta torta que queda alta. Vieron que queda bastante altita con esta receta. Si querés incluso darle un poco más de altura, podés porque aguanta. Es un bizcochuelo bien compacto que te va a permitir subir en altura. Si ustedes hacen un bizcochuelo muy aireado, que no tenga mucho contenido de manteca, esos no se pueden decorar en altura. Y este tipo de tortas tienen esa característica. Entonces les diría que es la receta, si querés lucirte y hacer una torta alta, esta torta deliciosa de manteca. Antes de ponernos con esta muy rica y muy para tener ahí en una libretita siempre anotada receta, les voy a dar un consejo. Y es, les voy a hablar de Campo Sur, que son productos elaborados con carne muy fresca y natural, producida en sus propias granjas sin hormonas ni promotores de crecimiento. Esto permite obtener alimentos de altísima calidad, más sabrosos y sanos. Tienen jamones, chorizos, frankfurter, salames, cortes de carne de cerdo premium, envasados al vacío y hamburguesas de carne vacuna. Todos los productos de Campo Sur son libres de gluten. Elaborar productos con carne fresca y natural y garantizar el origen de la carne es lo que los diferencia Campo Sur de nuestra granja a su mesa. Y nos vamos ahora a esta receta, que les voy a dar también los piques para rellenarla, rellenarla, sí, porque es muy fácil de rellenar y se rellena con cosas sencillas también. O bueno, pueden ir por la más gourmet o más complicada. Hoy les traje una fácil para que todo el mundo la pueda hacer. Manteca, 200 gramos de manteca. Antes de empezar a batir, si tiene batidora eléctrica a esta torta, le gusta la batidora eléctrica porque quiere una manteca bastante cremosa. Entonces está bueno que la utilicen. Y si no, a mano también la pueden hacer. Tienen que estar un ratito más, pero se puede. Antes de empezar, voy a cortar leche con vinagre. Tengo acá unos 350 mililitros de leche que le voy a agregar vinagre. Esa leche ácida, no pasa nada, la ven cortada, la pueden agregar. Lo que actúa es como me deja mucho más suave la miga. Siempre que ustedes utilicen bicarbonato, polvo hornear, cuando estoy agregando un medio ácido, pueden hacer yogur, por ejemplo, también funcionaría. La leche ácida mejora mucho la miga de esta torta y por eso se utiliza ácida. Vamos a batir la manteca, como les dije, 200 gramos de manteca para un tamaño de torta así. Una vez que la tengo bien cremosa, voy a agregarle dos tazas de azúcar. Es una torta grande, así que las cantidades van a ser grandes en general. Empiezo suavecito, porque si no, tiro todo el azúcar por ahí. Y hoy les dije, tiempo de batido, que quede cremosa la manteca, que quede cremoso ahora con la incorporación de los huevos. Siempre acá, en vivo, estamos un poco más rápido. Ustedes en casa lo dejan bien cremoso. Ahí, hasta que la veamos más blanquecina. Va aclarando. Yo lo voy a dejar por acá, para el próximo agregado. Pero como les dije, ustedes en casa, un poquito más de tiempo y amor a este cremado de manteca. Lo dejamos un poco más aireado, que el azúcar con el propio calor del batido se empiece a disolver un poquito. Y eso mejora muchísimo el batido. De todas formas, es una receta que es pesada y va a llevar polvornear y bicarbonato. Pero igual, facilita un poco también esa cremosidad, esa esponjosidad, que nos quede más batida la manteca con el azúcar. Dos yemas. Bato. Vamos a ir incorporando de a poco estos huevos. Vamos acá. Cuatro huevos, dos yemas. Vamos a ir de a dos, así vamos un poquito más rápido. Ustedes lo pueden hacer de a uno perfectamente, con más tiempo. Ahí. Terminamos con los otros dos huevos que nos quedan. Y vamos a agregar la vainilla. Y vamos a agregar la vainilla. Ahí. Vamos a retirar. A veces en las paredes nos queda un poco de manteca sin integrar. Tratamos de moverlo todo para que quede homogéneo. Muy bien. Ahí tenemos la parte del batido de huevos. Vamos a agregar los sólidos, los ingredientes sólidos, que en este caso son tres tazas de harina, dos cucharaditas de polvornear, una de bicarbonato. El bicarbonato actúa mejor con los medios ácidos, como es el caso de la leche cortada. Un poquito de sal. Y vamos a ir incorporando de a poco la mezcla seca con nuestra leche. Y la torta, en realidad, les diría que ya no tiene más ciencia que eso. Vamos a ir de a poquito. Tengan en cuenta que cuando están agregando sólidos y líquidos a una torta, termino siempre por el sólido. Nunca terminen por el líquido. El líquido en este tipo de preparaciones, y más que es ácida, muchas veces parece como que se cortara la preparación. No pasa nada igual. Si se les terminó quedando como cortada y la llevan a horno, les va a quedar bien. Pero queda mucho más cremosa si la última incorporación la hago de harina. O sea que la leche es lo primero y después, por último, dejar bastante harina para que me quede más cremosa y unifique, emulsione mejor y no corte. Vamos acá, un poquito de leche y de a poco, porque esto si no nos hace un enchastre. Vamos incorporando. Ahí. Voy a agregar un poquito más de leche. Sigo agregando sólido. Van a ver que ustedes cuando agreguen la leche la sienten como cortada a la masa. Después, a medida que empiezan a agregar harina, se va unificando. La pueden hacer de cacao, esta receta, perfectamente. Siempre se sustituye un 10% de la harina que estoy colocando por cacao, cuando quiero hacerla de cacao. Vamos con lo último de la leche. Y ya agregamos el resto del aire. No, todo batidora. Todo batidora. Vieron que tampoco tamizo la harina. Yo soy muy, insisto mucho con eso, que cuando el batido es pesado, el hecho de tamizar, yo soy práctica. En casa todo se hace rapidito. Y muchas veces el hecho de tamizar, si yo veo que está suelto, si es un azúcar impalpable, un cacao, que son los más complicados, pero el batido es pesado, termina rompiendo ese grumo, la batidora. O sea, si me ve un maestro de pastelería, me va a decir, esta está loca, recomendando eso. Se tamiza todo, tamizan la harina para hacer pan. O sea, para mí no tiene sentido, porque la acción mecánica rompe los grumos. La acción mecánica de este tipo de batidoras, cuando es un batido pesado. Cuando estoy hablando de un bizcochuelo, que ponemos la harina así, que es todo cremoso, que son solamente huevos y azúcar, que aquello tiene un volumen enorme y un aire enorme que quiero que permanezca, y que no voy a andar haciendo así para romper grumos, ahí sí se tamiza. Y está bien. Pero si no, somos más prácticos. Yo tamizo poco en este tipo de preparaciones. Así que ese paréntesis, por si me está escuchando, hay un profesor de pastelería que le debe estar dando algo en este momento. Somos prácticos. Acá en esta cocina y en la vida somos prácticos. Bueno, tengo la preparación. Esta preparación la voy a dividir. Si tengo dos moldes iguales y quiero hacer una torta alta, es lo ideal. Podrían, si no tienen dos iguales, acá yo tengo unos aros que uso para pastelería. Si no tienen dos iguales, lo que podrían hacer es hornear primero uno, después el otro. La pueden dividir en dos o en tres. ¿Por qué la divido? ¿Por qué no la cocino entera? Porque es un diámetro bastante pequeño para una torta alta. Entonces va a demorar muchísimo el centro y tengo más posibilidades de fracaso de que aquello me quede crudo adentro y cuando se apague el horno se baje. Entonces, el hecho de dividirla en varias porciones mejora mucho la cocción y además me acorta los tiempos de cocción. Un horno que tiene que estar a unos 180 grados nos va a llevar unos 50 minutos. Es una torta bien pesadita que necesita tiempo de cocción. Así que si la hacen en una sola, porque la quieren para la tarde, no la van a rellenar o solamente la van a rellenar de dulce de leche, una sola más grande, no pasa nada. Una sola va a llevar un poquito más de tiempo, pero perfectamente lo pueden hacer. Si la quieren para una torta alta, discos chicos, poco volumen de torta y mantiene mucho más la forma. Yo acá tengo, esta la dividí en dos y ya tengo una para mostrarles. Pero bueno, esos son los secretos de la cocción de esta torta. Y ahora vamos a la parte divertida, que es la de rellenar. Vamos a bajar acá. Piques y soluciones y cosas que nos pueden facilitar a la hora de rellenar. Estas son las dos tortas horneadas que ven que queda, es una torta compacta, ahora se pegó, por eso queda así, pero queda bastante lisa. Si me quedó por el polvo de hornear o por el bicarbonato una pancita acá que muchas veces pasa, cuchillito y la saco. Porque si quiero hacer una torta alta, necesito que las capas sean parejas, entonces no voy a tener, no quiero que tenga pancita aquello. Cuchillo de pan, cuchillo largo, tratar de que me atraviese todo, porque si lo hago con uno cortito, también corro el riesgo de que me quede como ahí el corte medio efectuoso. Entonces, el cuchillo a lo largo, voy girando. ¿Por qué la corto? Porque en realidad son dos capas, podría rellenar. Y bueno, le doy más altura. Si yo tengo cuatro capas, voy poniendo dulce de leche, además de que queda más rica, y le doy más altura. Así que ahí, cuchillito. Y voy dejando mis capas preparadas. ¿Por qué termino? Esta es la parte de arriba de mi torta. Esta es la parte de abajo de mi torta. Tiene el borde mucho más perfecto. Siempre esta va a estar arriba, porque no quiero que los bordes me queden redondeados. Se usan mucho estas tortas altas que tienen como la superficie bien circular, bien marcada. Mejora mucho si yo la doy vuelta y utilizo la parte de la base para que me quede de tope de tarta. O de torta. Tarta me puse muy española. Vamos ahí. Sí, cortamos, cortamos, cortamos. Y en Uruguay, ¿con qué se rellenan las tortas? Me dicen ustedes. ¿Con qué se rellenan las tortas? Con dulce de leche. Claro que sí. Y para facilitarme, lo que sí tiene que ser es repostero si la quiero alta. Si no utilizo el dulce de leche repostero, aquello va a ser complicado, va a ser complicado de rellenar. Así que yo les recomiendo un dulce de leche repostero para que quede firme, para que no se me mueva. ¿Opciones? Hay muchas. Voy a usar así como estaba. Voy a bajar. Es una torta bien húmeda. Si ustedes la tocan, tienen húmeda. Si la quisieran más húmeda, no le agreguen almíbar, porque con dulce de leche aquello va a quedar incomible. Le agregan un poquito de agua, agua solo, no mucha porque desarma la miga. Un chorrito de agua para darle más húmeda. Yo creo que no la necesita, pero si quieren, lo pueden hacer. Voy con este cuchillo que me va a ayudar, tipo espátula. Este dulce de leche, ¿por qué lo saqué del micro? Porque es repostero y el repostero cuesta mucho más extenderlo y me puede arrastrar la miga y hacer como desgarrarme la torta. Entonces, si lo tengo en el micro un poquito templado, porque además estaba de heladera, ¡qué rico! es mucho más fácil rellenar y una vez que enfría, que salió del micro, voy a acercarme para no se relajo, una vez que enfría, tenía una espátula de dulce de leche, yo por ahí no se la hice, ahora la busco. Después va a quedar más firme, el micro no me va a cambiar nada. Este disco para tortas, esto es una solución si me quiero hacer más de una, si quiero hacer seguidito este tipo de tortas. Me ayuda muchísimo. ¿Ven lo que les decía con el dulce de leche que arrastra miga? Tengo que tratar de no hacer... ¡No! ¡Qué rico! Nunca, nunca poco dulce de leche. Igual no llego a veces hasta el borde, ¿por qué? Porque después cuando aprieto la torta, ya el propio peso me lo lleva hasta el borde. Entonces lo dejo un poquito antes. Lo dejo un poquito antes ahí. Voy. Segunda capa. Sigo con dulce de leche. ¿Les parece que es mucho? Ahora sí. Necesitaba una espátula. A ver, es una torta que hacemos una vez cada tanto, no es una torta para comer todos los días, Selly. No es un montón, te aseguro. Se hace seguido en casa esta torta para los cumpleaños, te digo. Y no es un montón. Es rica. Vamos de vuelta. Me falta otra capa, Eli. Te aviso por las dudas porque estás nervioso. Claro. Escuchá. ¿Verdad que es un montón? Porque, perdóname, entré a decir nada más porque creo que no lo estás entendiendo. ¿Qué? Roque, tirá de vuelta. ¿Sabes por qué? Porque estás usando la espátula. También, rebuscada la cosa. Roque. ¿Yo qué sé? Muchas gracias. No sé, hay cosas que vamos bien, pero... Gracias. Primero que yo escucho bajito, siempre les digo que... Pero espátula. Pero pobre anciana. Es viernes. No, nada de pobre anciana. Es viernes. Bueno, si lleva dulce de leche, no se pongan nerviosos, yo les diría que le pongo cerca de un kilo de dulce de leche a esta torta para darles las cantidades. Sí. Vamos, ahí. ¿Cómo se termina esta torta? Como les decía hoy. Con esto. Y yo voy a hacer una cosa. Tengo un merengue pronto. Me voy a... No sé si nos da para mostrarlo en vivo como lo hago porque es muy rápido, pero me voy a lavar las manos. Van diciendo la receta y yo me preparo el merengue que esto es un segundo. Torta de manteca. Atentí, tome papel lápiz y saqué fotos. Cuatro huevos, dos yemas, dos tazas de azúcar, 200 gramos de manteca, tres tazas de harina, dos cucharaditas de polvo de hornear, una cucharadita de bicarbonato, media cucharadita de sal, una cucharadita de vainilla, 350 mililitros de leche, dos cucharadas de vinagre o jugo de limón, relleno y cubierta a gusto. Ahí la ven, hermosa. Y mirá cómo la terminamos. Me limpié un poco a las apuradas, la mesada, porque me gusta tener todo limpito para... Ay, Petru se muere con este merengue. Para rellenar, le falta un poquito de tono a este merengue, pero vamos a poder igual. Para rellenar, primero hago esto, porque después yo le voy a pasar la espátula y ayuda a hacer el zigzag. Muy rápido. ¿Cómo la ven para decorar una torta de estas? No pusimos cronómetro, podríamos haber puesto... Talento culto, Petru. Decorar una torta en menos de dos minutos. Escuchá, estamos escuchando el merengue de los muchachos. Talento culto, mirá. ¿Verdad que sí? Y bueno, después con más tiempo podemos hacerle unas piruletes como tiene ahí o lo que ustedes quieran. En realidad siempre la excusa es compartir. No importa si es alta, si es baja, cocinen en casa, cocinen rico. Nosotros nos vemos el lunes con otra deliciosa receta en esta cocina. Chau, chau. Chau.